¿Cansado de que tu hijo tome clases en línea desde tu celular? Descubre la Huawei MateBook D14, ideal para home office y clases online, con un diseño de aluminio ligero y elegante, ángulo de visión de hasta 180 grados y pantalla FullView de 14 pulgadas, con un procesador AMD Ryzen 7 que acelere mejor el rendimiento, teclado retroiluminado para trabajar en condiciones de poca luz, desbloqueo con huella digital, puerto de carga USB tipo C que en tan solo 30 minutos carga 46%, cámara escondida en el teclado y muchas cosas más, solo con la Huawei MateBook D14, a meses sin intereses con tarjetas participantes.